Él sabe de la importancia de una educación ambiental para la mejora de todas las actividades nuestras. La próxima semana es probable que se inaugure una planta de tratamiento en Laguna de Patos. Una planta que si bien es pequeña y compacta, pero le da muy buen servicio a aquella zona en el suroriente de la ciudad. Y sobre todo es un agua de muy buena calidad para reutilizar en los riegos. Entonces, toda esa agua que se esté tratando allá se va a utilizar en lo que es la Deportiva Oriente 21. Con lo cual, bueno, ya empezamos a utilizar el agua de una mejor manera. Vamos a seguir trabajando en lo que es la cobertura del drenaje, en el saneamiento de las aguas y sobre todo garantizar el agua para la ciudad.